El día 4 de julio de 2022 la Convención Constitucional ha presentado su propuesta de nueva constitución para que los ciudadanos en Chile podamos decidir si aprobamos o rechazamos este proyecto para una nueva constitución. En este podcast te daremos a conocer todo el articulado de la propuesta de nueva constitución en Chile. Soy Edgardo Lobera, comencemos. Capítulo 10. Órganos autónomos constitucionales. Artículo 350. Todos los órganos autónomos se rigen por el principio de paridad. Se promueve la implementación de medidas de acción afirmativa asegurando que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres.